La verdad yo tengo la bendición como todos ustedes pues trabajar aquí en Venga Alegría y debo decir que siempre cuando estamos sentados en la mesa lo que es Capi, Ricardo, Tania, todos aquí, Kirarte que es nuestro no, muero de la risa diario proveedor de risas, sí con las cosas que se le ocurren a mis compañeros, la verdad que sí, es muy divertido